Bueno, pues esta iniciativa la organizamos viendo las fechas que vienen de Navidad y a través de la bolsa de caridad, pues recogemos alimentos para dárselos a cualquier asociación que tenga necesidad en algún momento, se lo damos y ahora en estas fechas pues más todavía. Bueno, pues le pedimos a la afición que colabore con nosotros, sobre todo con alimentos no precederos, que es lo que más suele pedirse. También se suele pedir, aunque no se suele dar, sobre todo tomate frito para los más pequeños, para que tengan también no solo macarrones, sino que tengan algo para que echarle los macarrones. Y pues le pedimos a la afición que se vuelque con la hermandad, como se vuelca con cualquier asociación y más siendo un club como el nuestro, que ayuda a cualquier asociación que le tenga la mano al club. Pues nos distribuiremos seguramente en las mismas puertas de acceso, tendremos unas cajas donde echaremos los alimentos que nos traiga. Sí, sí, nosotros nos encargamos de tenerlo en nuestra bolsa de caridad y luego pues cualquier vecino del barrio, hermano de la hermandad o cualquier asociación que nos llame pues nos tiene y nosotros le llevamos los alimentos que necesiten. Y colaboramos mucho con Caritas Parroquial, sobre todo con el economato que hay en la parroquia de San Rafael, y que nos llaman cuando tiene necesidad de leche, galletas, comida y nosotros pues a través de la recogida de alimentos que hacemos en establecimientos, pues le llevamos a esa asociación o a Caritas o a lo que sea, pues le llevamos los alimentos que recogemos. Sí, vamos a realizar también una recogida de alimentos, pues creo que en esta semana siguiente en algún mercadona de la ciudad, o cualquier otro establecimiento que estaremos también a recoger alimentos. Estamos también involucrados en la campaña ya de reyes, donde saldrá dentro de muy poco lo que vamos a hacer y con esos reyes magos pues también ayudamos a Caritas y ayudamos a los hermanos de la hermandad que también lo estén pasando y a las personas del barrio.